Vamos a... bueno, hoy particularmente estamos haciendo una invitación desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para ofrecer microemprendimientos, subsidios para microemprendedores, subsidios que no se van a devolver, no se va a cobrar, no se va a devolver. Lo único que hago es que se va a pedir una contraprestación de que se usen realmente las herramientas. Y bueno, al cabo de unos meses se va a hacer una plaza emprendedora donde se va a devolver a la gente y a sus emprendimientos y se les va a dar la oportunidad de tener una segunda etapa para ese microemprendimiento, para ese subsidio. Así también se van a hacer en la misma reunión, se va a informar a la gente sobre los monotributos sociales, sobre ayudas urgentes que está ofreciendo el Ministerio. Todo esto va a venir de la mano del coordinador regional del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Cuenos, que es nuestro referente del PRO y del Ministerio para toda la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, con otros funcionarios del Ministerio. Daniel, ¿cómo viene la cosa con los viajes, con las visitas? Por lo que se ve, está dando sus frutos. Sí, sí, bueno, la explicación de la actividad del viernes que viene a las 16 horas en el Club Esport Salto, San Pablo 454, lo que acaba de decir Alejandro, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organizado por Cambiemos a nivel local. En cuanto a nosotros, la actividad del PRO local es, como decimos siempre, en este año, digamos, lo nuestro es construir, es llegar a la gente con hechos concretos, como lo venimos haciendo hace poco con la entrega de un móvil policial, con las casas para el tema de los inundados, como con este hecho concreto, donde se le va a hacer entrega a la gente en esa reunión, van a llenar un formulario y si cumplen los requisitos que se le van a explicar ahí, al cabo de tres meses más o menos, se le va a llegar lo que solicitaron para hacer su emprendimiento y después el seguimiento, como explicaba Alejandro. Pero es un hecho concreto y la idea es recorrer justamente a la gente y tratar de acercarse, escuchar lo que se necesita y volver, pero con hechos concretos. Siempre es nuestra forma de trabajar, así que es lo que estamos haciendo en los barrios. Hoy estamos en Trocha, en un rato en Triángulo, perdón, en Polígono, después a la tarde seguro en Balaco y así durante, hasta el viernes, vamos a recorrer todos los barrios, así invitando y así acercándole a todo esta propuesta. ¡Gracias!